Vamos a hablar de qué diferencia hay entre el coronavirus y la gripe y sobre todo es fundamental seguir lo que digan las autoridades sanitarias. Si quieres saber más quédate a ver este vídeo. Los coronavirus son una familia de virus que provocan sobre todo infecciones respiratorias y pueden ser simples catarros y en algunos casos llegar a provocar neumonías. El coronavirus COVID-19 está provocado por el virus SARS-CoV-2 y empezó en Wuhan, China. Se desconoce el origen, aunque ha habido especulaciones sobre diferentes animales que podían haberlo transmitido. No está demostrado. Los enfermos de coronavirus presentan sobre todo fiebre, dificultades respiratorias y tos. La Organización Mundial de la Salud recomienda fundamentalmente lavarse las manos y taparse la boca y la nariz al toser o estornudar y estar a un metro de distancia de gente que tosa o estornude. La diferencia con la gripe es que en la gripe se suele presentar dolor muscular y garganta irritada, mientras que en el coronavirus suele haber dificultad para respirar. Todos los años hay campañas de vacunación contra la gripe, precisamente porque hay personas que tienen el sistema inmune deprimido y sus síntomas pueden llegar a ser más graves. En el caso del coronavirus sucede algo similar. Con esta enfermedad lo primero que debemos hacer es seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Los antibióticos están prescritos para bacterias y no para virus, por tanto en este caso no sirven. No existen aún vacunas ni remedios milagrosos que curen el coronavirus. Por lo tanto es importante seguir los consejos de las autoridades sanitarias. Actualmente algunos de los países que presentan un mayor número de enfermos con casos de coronavirus son determinadas zonas de China, de Corea del Sur, de Irán e Italia. Si se expandiese, como hemos dicho, lo importante es seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Gracias.